¡Hola, Kenchu! No, pero no va a saludar uno por último. ¡Hola, Kenchu! Un hola general. ¡Hola, Kenchu! ¿Cómo te llamas, Kenchu? ¡Kenchu, Kenchu! Perfecto. ¿Y vos, Kenchu? Yo me llamo Piñón Fijo. ¿Y vos, Kenchu? Ella se llama Sol. Es la hija de Piñón. ¿Por qué la mirás así? Kenchu. Kenchu te sentí. Kenchu, ¿te sentís bien? ¿Estás seguro que te sentís bien? ¿Algún problema? ¿Te duele la cabeza? ¿Se enamoró? Kenchu, ¿te enamoraste? ¿Y se puede saber de quién? ¿De quién te enamoraste? ¿De quién te enamoraste? ¿De camarógrafo? No, no. ¿De quién te enamoraste? ¿De Solcito? ¿De Solcito? No se entiende, Kenchu, el movimiento. ¿De Solcito? ¿A vos te gustaría que Solcito te dé un besito acá en la mejilla? ¿Puede ser un besito, Sol? Un besito. Dale. No. No te hagas el pícaro, Kenchu. Es con la nena, no, Kenchu. Por favor. Yo te lo tengo. Dale. ¿Qué te parece el besito de Solcito? Kenchu. Kenchu, ¿me podés decir qué te sucede? Por favor, decime una palabra, decime una expresión, decime un pensamiento, decime un sentimiento. Decime algo, Kenchu. Lindo, Kenchu. Bastante desubicadito el pajarito. ¿Y vos, Kenchu? Yo no soy ningún desubicadito. ¿Y vos, Kenchu? Yo me llamo Piñón Fijo. ¿Y vos, Kenchu? Sol se llama, ya te dije que se llama Sol. ¿Y vos, Kenchu? ¿Y vos, Kenchu? ¿Y vos, Kenchu? ¿Mi nombre me pregunta? Claro. Pero si me conoces. La sé que te conoces, pero si ves que no hay mucha onda, decime cómo te llamas. Jeremías, Jeremías, ¿sí sabes? ¿Qué te parece, Jeremías, Kenchu, hijo de piñón? ¿Qué te parece, Frio, Kenchu? A mí me cansaron. Jeremías y Kenchu me cansaron. Reconciliación en público. En la cocha. Venga. En la cocha.